Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo a Vecen de Visión. Yo soy Roisin Foraster, Application Sales Engineer de la empresa. Y hoy vamos a ver el webinar de lectores de Ataman de Cognix. Antes de empezar directamente con los lectores, vamos a situar un poco Vecen de Visión en la industria y vamos a ver cómo se aplica la visión artificial hoy en día en estos procesos de fabricación. Para ello vamos a ver un pequeño vídeo para situarnos un poco, contextualizarlo todo y seguidamente empezaremos ya directamente con los lectores. Pues vamos a empezar. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial. La industria 4.0. Y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción. Su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable, que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I más D más I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios post venta. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio post venta, asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero por encima de todo están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10, de los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision. Los ojos de la industria. Bien, perfecto. Vamos a empezar ya con los lectores. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a los lectores. ¿Qué tipos de códigos existen en la industria? ¿Cuáles se utilizan más? ¿Cuáles menos? Los lectores fijos de Cognix. Los lectores industriales portátiles o de mano. Y seguidamente veríamos una pequeña demo del Datamanche Daptool, que es el software que controla todos los lectores de Cognix. Y finalmente el turno de preguntas para las dudas que aún tengáis. Bien, empezaremos por definir qué es un lector de códigos. Este es un dispositivo electrónico que decodifica y captura la información de un código. Al final, siempre cuando queremos leer un código, tenemos dos maneras principales de hacerlo. Por láser o por cámara. Todos los lectores de Cognix van por cámara. Tenemos los lectores fijos, la primera imagen, los de mano y los móviles. Bien, ¿para qué podemos utilizar los lectores en nuestra industria, en nuestra producción? ¿Para qué nos pueden servir estos lectores? Bien, pues vamos a ver unos claros ejemplos. El primero sería lectura de códigos súper rápido. Al final, en temas de packaging, las líneas son normalmente de alta velocidad. Y ahí necesitamos un lector de código muy potente que pueda realizar muchas fotos por segundo. Y aquí es donde entran nuestros lectores. ¿Qué nos permite esto? Pues realizar una trazabilidad completa. En este caso, sería al final de la producción, justo en el envasado. Siguiente caso claro de ejemplo, sería la identificación de neumáticos. Y no siempre leemos típicas etiquetas de fondo negro y código blanco o al revés, fondo blanco y código negro. También podemos leer códigos, como es el tercer caso, en piezas de automoción, donde los códigos están impresos directamente sobre metal, aluminio, acero, ya sea por láser o punzonado. Y normalmente estos códigos son mucho más difíciles de leer. Eso es cierto. Y también podemos encontrarlos en trazabilidad en placas electrónicas. También códigos impresos directamente en placa electrónica, también los podemos leer para realizar la trazabilidad de todas estas placas. Al final, estos lectores lo que hacen o que le pueden hacer es escanear multicódigo. Multicódigo quiere decir que pueden leer varios códigos a la vez, es decir, en una misma foto hay diferentes códigos, podemos leer todos ellos. Y multisimbología, es decir, que no siempre van a ser códigos del mismo tipo. Pueden ser códigos de barra, data matrix, QR, pueden estar mezclados entre ellos, es decir, en una misma foto podemos tener un código de barras y un data matrix que lo podremos leer. Y finalmente, escaneado por lotes o en este caso por palets. Es decir, una vez hemos escaneado todos los productos uno a uno, podemos juntarlos en lotes y crear una única referencia que será la del lote. Para ver un poco más un claro ejemplo, lo que vamos a ver en esta línea de producción, esto sería alimentación, pero es aplicable a cualquier sector. Desde el inicio, que sería en el proceso de mezclaje, dosificación, formar y llenado. En ese punto, en el llenado, podríamos realizar una captura del código que lleve el envase para determinar que este producto ya ha sido llenado y tener la trazabilidad de que ha salido de la máquina de llenado. Seguidamente, podría venir embotellado, packaging. Una vez tenemos en el packaging, podemos realizar una adquisición de todos los códigos. Por ejemplo, un caso claro, sería un pack de actimails, donde vienen seis actimails. Realizamos una lectura de los seis códigos de los actimails y sabemos que hay esos seis códigos en el lote del pack de seis. Es decir, juntamos los seis códigos de cada uno de los actimails en el pack del lote. Seguidamente, estos lotes irán en cajas. En una caja, por ejemplo, irán seis lotes. Estos seis lotes irán dentro de la caja. Puedes juntar los seis códigos de los lotes en el código grande de la caja. Y finalmente, en pallets. Pues saber que en el pallet hay las 40 cajas que queremos que estén allí. Ajustar y saber que hay 40, es decir, el número de códigos que hemos leído y que las 40 cajas que hemos leído son correctas y van en ese pallet que irá a esa destinación. Es súper importante la trazabilidad en nuestra fábrica, ya sea desde el almacén de materias primas hasta el almacén de stock final. Para tener un control en directo, es decir, podemos saber en cada momento dónde se encuentra cada producto, cada referencia y qué número, es decir, qué stock tenemos de cada elemento de nuestra producción. Bien, de códigos. ¿Qué códigos tenemos? Pues tenemos dos grandes tipos de códigos, el código 1D y 2D. Códigos 1D sería un ejemplo OPC, EAN, Codebar. Aquí tenemos varios códigos, según en el sector se utiliza más uno o más otro. A nosotros, al final, se puede decir que entre comillas, no nos da igual, porque cuando tenemos un dataman que lee un código de 1D, los lee todos. Y cuando tenemos uno que lee códigos de 1D, pues también los lee todos. Podrían ser Datamatrix, QR, micro QR, aunque los más usados son siempre Datamatrix y QR. Y finalmente tenemos los códigos postales, los cuales se utilizan más para mensajería. Solo una aclaración, lo veremos más adelante, pero aquí vemos una tabla donde nos explica los diferentes modelos de Datamatrix que tenemos. Cada serie de Datamans tienen el LQL, el SLQ y el X, donde cada uno va a leer un tipo de códigos. ¿Por qué esto? Pues para ajustar totalmente nuestra aplicación a nuestro Datamatrix. Es decir, nosotros queremos leer tan solo códigos de barra 1D, de posición fija, pues cogeremos un Datamat L. No vamos a pagar de más ni de menos para comprar un modelo superior, un modelo inferior que no nos lea bien. Vamos a coger el que nosotros necesitamos. Así conseguimos adaptar el Datamat que nosotros necesitamos para nuestra aplicación. Esto también lo veremos más adelante. Bien, códigos. Los códigos no siempre son blanco sobre negro, es decir, súper bien marcado, en una etiqueta, bien posicionados. Somos capaces de leer toda esta variabilidad de códigos que veis en pantalla, desde códigos con la sobreexposición que brillan más, códigos con bajo contraste, códigos mal marcados. Al final, nosotros somos capaces de leer una gran variabilidad de códigos que pueden venir de muchas formas distintas. Vamos a empezar ya con los Datamans. ¿Por qué incluir lectores de códigos en nuestra industria? Porque nos aumenta el rendimiento, porque nos controla la trazabilidad en todo momento y podemos saber en directo toda la trazabilidad de nuestra fábrica. Y recibir costes. ¿Por qué los lectores de Cognix? Porque tiene una gran amplia gama de lectores industriales, ahora lo veréis. Potentes herramientas patentadas para ofrecer los mejores resultados. Tiene una gran cantidad de algoritmos de software propios que consiguen leer muchos más códigos. Ahora explicaremos todo más detallado. Y una máxima conectividad con protocolos industriales. Bien, podemos clasificar en diferentes tipos los Datamans de Cognix, los lectores fijos, lectores de portátiles o de mano, las soluciones móviles y los verificadores. Aquí a la derecha veis una captura de pantalla del software que los controla a todos. Es decir, da igual qué lector tenga, que tú si sabes utilizar el software de Datamans de Cognix, vas a poder configurar cualquier Datamans de cualquier serie, cualquier modelo. A ti te da igual, si tú sabes programar con este software, es súper fácil, súper sencillo, luego lo veremos. Puedes programar cualquier Datamans. Es decir, no vas a tener que saber para cada Datamans, cada modelo, cómo se configura. Todos se configuran por igual. Y a través de este software, que es gratuito, os lo podéis descargar para probar, si queréis. Podéis emular diferentes lectores. Ya lo veréis, que luego lo haremos para que tenéis una idea mejor de cómo funciona. Pero es gratuito, lo podéis descargar cuando queráis. Bien, vamos con los Datamans fijos. Las diferentes series que tenemos están aquí en pantalla. Empezaríamos por el Datamans 70, el Datamans más simple, más básico, para aplicaciones en estático o movimiento lento, sería. ¿Vale? Es muy pequeño, para cosas fáciles y básicas, va perfecto. Luego se iríamos a la gama media, que diríamos el Datamans 260, el Datamans más versátil. Es básico proponente a la vez. Es un gran lector con un precio súper competitivo, el cual nos permite realizar la mayoría de inspecciones en la industria para aplicaciones en movimiento, pero que no sean súper rápidas. Con las aplicaciones rápidas deberíamos pasar al Datamans 370. Esta es la nueva serie que ha sacado Cognix hace poco. Es un Datamans súper, súper potente, pero que está ahí en la gama media-alta. La han situado por precio en este punto, pero ha cogido todo el software del Datamans 470. Los grandes algoritmos que tienen es increíble, es súper potente, ahora lo veremos, y con grandes accesorios, como es esta luz que veis de LED. Y vamos ya al Premium, el sumo, el más de los más. Es el Datamans 470. Este Datamans es el favorito de Amazon. Imaginaros el centro logístico de Amazon, la gran cantidad de paquetes que pasan al día. Y este Datamans es capaz de leerlos todos a grandes velocidades, diferentes tamaños, medidas, formas, colores. Luego veremos más a fondo. Bien, empezaremos por los Datamans más básicos, Datamans de la serie 7260. La serie 70 es el lector fijo más pequeño. Como veis en pantalla tiene unas dimensiones pequeñas de 22,2 milímetros, 42,4 y 38,7. Si tenéis restricciones mecánicas, este lector es perfecto con lo pequeño que es. Carcasas de certificación IP65, lente ajustable de tres posiciones. Esto es para tener tres distancias focales distintas. Iluminación incorporada, como veis tiene cuatro LEDs incorporados y un puntero LED para saber dónde estamos enfocando. Conexión Ethernet USB y RS232. Y súper importante, incluye el algoritmo Hotbar. Este algoritmo es de velocidad de lectura más alta de la industria y lo que nos permite es leer una cantidad de códigos de forma muy, muy rápida. ¿Qué simbología lee? Un D, 2D y los dos a la LED también. Vale. Solo remarcar, tenemos resoluciones hasta 1,2 megapíxeles. Es mucha resolución para un lector tan pequeño. Seguidamente, la serie 260. Esta serie sería igual que la Taman 70, lo único que incluye también el Power Grid. Power Grid, otro algoritmo para la lectura de códigos, códigos que por lo que sea bien mal marcados, tenemos poca resolución. Este algoritmo nos permite leer los códigos con menos resolución. Es decir, con el 1,2 megapíxeles podemos coger un mayor campo, que gracias a este algoritmo vamos a conseguir identificar qué códigos estamos leyendo. También nos permite la lente líquida, que nos va a permitir esto un autofocus. Vale. Vamos ya con los accesorios. Aquí en pantalla veis el Dataman 260. Principalmente, tiene dos posiciones. Este sería el mismo modelo, como veis, en L y posición recta. Es el mismo modelo, es decir, no tienes que comprar uno u otro, sino que el mismo se puede poner de esta forma o de la otra. Seguidamente tiene las tres ópticas, las tres posiciones, lente líquida y la rosca tipo S. Estas serían las más comunes, pero si queremos una rosca tipo C, podemos acoplar el accesorio de la izquierda del todo, donde veis que hay el accesorio, la óptica y la cover. Seguidamente, las luces roja, blanca y azul, con sus filtros rojo y azules, y las tres covers distintas para cada una de las opciones. ¿Qué hay que remarcar aquí? Como veis, son súper modulares. Es decir, según la aplicación que tengamos, podemos adaptar el Dataman en cuanto luces, ópticas, covers, para ajustarlo lo mejor posible a nuestra aplicación. También, ¿para qué nos sirve esto? Porque si nosotros tenemos el Dataman dos años en una máquina, nos va perfecto y decimos, hombre, esta máquina se va a dejar de usar, queremos reaprovechar el Dataman. Pues no hay que comprar otro. Podemos cambiar la luz para otra aplicación, la óptica a lo mejor si es necesario, y cambiamos solo una parte del Dataman sin tener que cambiar el Dataman interior, que es la parte cara, y poder ponerlo en otra aplicación sin ningún problema. Son súper modulares y no están ajustados siempre a la misma aplicación. Bien, pasamos al Dataman de la serie 370, el gran Dataman que ha lanzado Cognix. Es súper, súper, súper potente, un gran rendimiento y para una gran gama de aplicaciones distintas. ¿Qué nos aporta este lector? Una resolución de hasta 5 megapíxeles, conectividad serial y gigabit, y para ver simbologías igual que los anteriores, 1D, 2D y multicódigo. ¿Qué más nos aporta este lector? Nos aporta el HDR. Este sistema es un sistema que lo que hace es hacer varias fotos con diferentes tiempos de exposición y nos va a conseguir acoger en mayor profundidad de campo y así poder leer muchos más códigos. Este Dataman es súper, súper potente. Vamos a ver sus diferentes características. ¿Qué nos aporta? Más decodificaciones por segundo y para líneas de alta velocidad. Son dos conceptos diferentes, es decir, para líneas de alta velocidad lo que hay que hacer es coger muchas fotos por segundo, que esto nos lo va a permitir el sensor, y para más decodificaciones por segundo, esto nos va a permitir el software. Con esto lo que conseguimos es poder adaptar este Dataman a velocidad de lectura más elevadas. Podemos leer partes difíciles de leer. ¿Qué quiere decir esto? Códigos que no vienen bien marcados, que no vienen bien colocados, con poco contraste, poca definición. Este lector es capaz de leerlo gracias a sus grandes algoritmos que incluyen el software. Códigos pequeños, evidentemente, y aplicar para aplicaciones multicódigo y multisimbología. Multicódigo, varios códigos en una misma foto y de varios tipos, es decir, códigos de barras, códigos Datamatrix y QRs en una misma foto, los podemos leer todos. Finalmente, podemos realizar túneles de escaneo de múltiples lados. ¿Esto qué sería? Esto lo veremos más adelante, pero sería poner un lector, por ejemplo, arriba y una en cada lateral para leer, hacer un arco y leer todas las partes de una caja que puede tener códigos en la parte superior, lateral, donde venga el código. Esto lo veremos más adelante. Como veis, también súper modular. Podemos cambiarle la luz. Aquí vemos la luz de High Power Intensity y con la óptica C autofocus, pero también podéis ir rosca C, rosca S, una luz más pequeña, una luz más potente. Aquí se puede adaptar todo a la necesidad que vosotros tengáis. Finalmente, el Premium. La Ataman tiene una capacidad increíble, tiene varios núcleos, lo que nos va a permitir leer muchos códigos a la vez y con una gran velocidad, que nos aporta además del 370. Es decir, incluye todo lo del 370, pero es que además tiene el HDR Plus. Esto encima nos va a permitir leer aún más profundidad de campo, leer más códigos a la vez y leer más variabilidad de códigos. Y acoger más variabilidad en cuanto, si tenemos, por ejemplo, una caja. Pues dimensiones, color, contraste, modelos, puede adaptarse a casi todo. Como veis, también súper modular. Vamos a adaptar a cualquier aplicación y podemos modificarlo en otras aplicaciones cambiando tan solo la luz. Como veis, primera opción, pues rosca C más su cover, luz de alta intensidad con autofocus y finalmente una rosca C con cover y con esta luz tan grande que veis, para coger aún más profundidad de campo. ¿Qué tiene este Ataman? Pues un rendimiento de lectura superior para la más amplia gama de aplicaciones y más complicadas. Como os comentaba, este Ataman es el que se utiliza en Amazon. Amazon, un centro electrónico increíble. Como os podéis imaginar, tiene una variabilidad de paquetes enorme y nunca sabes si te va a venir un paquete súper pequeño que lleva a lo mejor una pulsera dentro o un paquete enorme que puede a lo mejor llevar una rueda de coche. Al final, hay una variabilidad increíble y este lector es capaz de absorber toda esta variabilidad. Para líneas de alta velocidad, partes difíciles de leer también como el 370, códigos pequeños y que aporta además de más, que es súper robusto con IP67 y con los algoritmos de software mucho más potentes para leer más códigos a la vez, más rápidos y que estén peor marcados, mal posicionados, inclinados. Ahora lo veremos que es súper, súper, súper potente este Ataman. Bien, la lente líquida que este Ataman lleva nos permite enfocar cada vez 10 veces más rápido que los modelos anteriores que teníamos. Al final, el 370 al 470 son muy nuevos y los han mejorado muchísimo. Son increíbles estos Ataman. El sistema HDR, 16 veces más potente, lo que hemos comentado antes. Como veis aquí en la imagen, el HDR nos permite coger un 20% más de profundidad de campo, es decir, podemos tener el código más cerca o más lejos que vamos a absorber esta variabilidad y con una lectura de 75% más rápido. Ya veréis que aunque sean tan potentes y con que puedan hacer aplicaciones tan complejas, son súper, súper fáciles de programar. Y nada, remarca que tenemos resoluciones de 3,1 y 5 megapíxeles y que el 470 incluye un procesador de tres núcleos que nos va a permitir leer mucho, mucho más rápido. Seguidamente le podemos adaptar la iluminación HP y T, que lo veremos a continuación, y que tienen un aimer más potente, como veis, esta proyección láser que nos hace la caja, por si tenemos que pasar manualmente la caja por delante o, en la imagen de la derecha, sería el momento de programar el Ataman, saber dónde estamos enfocando, qué campo de visión estamos teniendo y ajustarlo así de forma más rápida. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona. Y luego lo veremos, que puede absorber una gran profundidad de campo y con varios ejemplos. Antes de eso, hablaremos del accesorio que os comentaba de la luz. Se monta directamente en la serie T70 y 470. Se alimenta directamente al Ataman, no necesita cables de extra, una fuente de alimentación, nada. Y ranules en T para el estándar para el montaje. Como veis, está cogiendo dos metros de profundidad de campo y está leyendo los dos códigos a la vez. Y aquí ya veréis que empieza a alejar el código sin problema, va alejando, alejando y el lector no deja en ningún momento de leer el código. Incluso si lo inclina, veis ahí la imagen del Ataman a la derecha, es capaz de leerlo en todo momento. Vale, vamos a hacer un poco la comparativa entre las diferentes series que tenemos para poder ver que podemos ajustar perfectamente nuestro Ataman a vuestra aplicación. Al final lo que intenta Cognix y lo que conseguimos, aunque sean tan modulares y con tantas opciones, es que nunca se pague un precio más elevado, no se sobredimensione el lector por falta de modelos entremedio. Aquí veis que aparecen todos los modelos de Cognix, los antiguos y los nuevos, con diferentes resoluciones, desde el más simple del 60 hasta el más posible del 503. Y aquí veis que accesorios podemos ponerle a cada uno, si es lente líquida, si es de Mont, es de Mont. Y los códigos que leen, como es todo, lean todos los códigos y multicode. Al final esto lo veremos luego, pero podemos ajustarlo con, escogiendo el Ataman, por ejemplo, 150, L, Q, X, S, etc. Los algoritmos que incluyen cada uno, cuanto más potentes son, mayor es la potencia de esos algoritmos. Y un poco las comunicaciones, algo muy importante. Todos conectan por entrada y salidas y por serie. Como os comentaba, cada serie, es decir, el 370, el 470, podemos escoger el S, D, L, Q, L, Q o el X, según el tipo de código que queramos leer. Sigo insistiendo que es muy importante que podemos ajustar perfectamente el Ataman a la aplicación. No tenemos que comprar un Ataman más potente para una aplicación muy sencilla. Aquí, según el tipo de código que vayamos a leer, como les indica aquí esta tabla, vamos a escoger un Ataman u otro. Un pequeño ejemplo con sus especificaciones. Como veis, el 360, pues el L, lee códigos donde apilados, QL, encima lee unidireccionado, LX, los lee todos. Sería un poco el ejemplo de cada versión de Ataman, todo el tipo de códigos que lee y sus posibilidades. Aquí, esta tabla sería la que utilizaríamos para determinar qué lector necesitamos para nuestra aplicación. Finalmente, las opciones de cobertura. Tenemos la opción de cobertura única, a ver, solo por la parte escenital, múltiple y completa. El múltiple veríamos por los laterales también y completa veríamos por delante y por los laterales. Esto lo que nos permite es leer o varios códigos, si tenemos varios códigos en la misma caja, o si el código nunca sabemos por qué lado va a venir de la caja, o incluso si la caja puede venir en varias posiciones. De esta forma conseguimos leer el código venga por el lado que venga. ¿Qué más remarcar? Estos lectores son capaces de trabajar como maestro y esclavo, de la forma en la que podemos sincronizar los diferentes lectores y que tan solo uno gobierne los demás. Bien, pasamos ya a los lectores portátiles. Tenemos tres series, la 8.050, 8.070 y 8.600. 8.050 sería la serie más simple, la 70 la media y la gama alta sería 8.600. Todos ellos funcionan también por cámara, no funcionan por láser, como serían las pistolas del súper. Un poco la comparativa entre ellas, aquí no hay mucho más que añadir, al final aquí miraremos la capacidad de cada una de leer, principalmente por temas de resolución. Si tenemos un código muy pequeño, tenemos que tener una resolución más alta. Si el código es más grande, pues podemos bajar de resolución. Como veis, la 8.050 tiene una resolución más pequeña, 8.070 un poco más y 8.600 tiene la resolución más grande. Todas conectan por igual, aunque si queremos que ir por Wi-Fi tendrá que ser una 8.050 o 8.600. Todas van con su base y pueden trabajar de forma inalámbrica o por cable, lo que nosotros deseemos. Finalmente, un poco el ejemplo de lo que comentábamos antes. Estas pistolas también funcionan según la letra que hemos visto antes para leer un tipo de códigos u otro. Esta sería la 8.050, lo que nos permite leer códigos, como veis, de etiquetas, aunque vengan mal puestos, inclinados o con demasiada luz. En tres sectores diferentes, de automóvil, almacenes y electrónica. Y si cogieramos la 8.050 X, podríamos leer códigos con falta de luz en placas bases, con poco contraste, mal marcados, en los mismos sectores. Finalmente, estas pistolas incluyen la iluminación de campo brillante, darkfield y difusa. Son tres opciones que la misma iluminación es capaz de realizar. Si nosotros tenemos varios códigos, varios tipos de códigos, podemos hacer que Haga varias fotos con diferentes tipos de luz para conseguir que no brille demasiado la pieza y leer el código sin ningún problema. Perfecto. Vamos ya, si os parece, con una pequeña demo del software. Y veremos varias aplicaciones. Perfecto. Esta sería la pantalla inicial del Dataman Setup Tool, o herramienta de configuración, donde vemos los dispositivos a los que estamos conectados y los dispositivos virtuales que podemos emular. Esto lo podéis hacer ahora cuando termine el webinar, podéis descargarlo del software y probarlo ya con dispositivos emulados. Lo vamos a hacer de forma virtual también, para que sea lo mismo que vosotros podáis hacer en casa. Vamos a coger, por ejemplo, el Dataman 474, el Apex, doble clic y entramos. Nos estamos conectando. Ya estamos dentro de la pantalla. Como veis aquí, sale la zona de visualización de la imagen. Y aquí a la izquierda, los diferentes pasos de la aplicación. Es tan simple como seguir estos pasos y en cinco minutos podemos tener nuestro Dataman configurado. Si es una aplicación fácil, lo haremos en un momento. Si es algo complejo, también la configuraremos en un momento, pero luego tendremos que buscar de jugar un poco con la parte más compleja de la programación. Es decir, podemos hacer de todo con el Dataman, desde dar cosas muy simples, fáciles en cinco minutos, hasta aplicaciones más complejas. Vamos a ver cómo. Empezaríamos por el tipo de aplicación. Si es en movimiento, en quieto o en presentación, vamos a decirle que es en movimiento, que es la mayoría de aplicaciones. Optimizar imagen. Vamos al primer punto. Estas serían las tres opciones que debemos seguir. En vivo sería que empiece a realizar capturas en continuo, donde podemos ver que está decodificando y que la exposición está en modo automático. Podríamos deshabilitarlo y modificarlo nosotros desde aquí abajo. Podemos dejarlo automático, que él solo se va a ajustar. Le damos al botón de ajustar. Aquí ajustará tema de luces, exposición, y si tiene autofocus, también lo va a ajustar él de forma automática. Y ya lo podemos probar. Aquí podríamos ajustar las luces, encender o apagar más luces. Cada uno de los LEDs lo podemos determinar si encender o apagar. O si le damos a ajustar, lo va a hacer él por sus propios métodos. Siguiente punto. Detalles del código. En este punto es identificar qué códigos vamos a leer. Si son 2D, si son 1D. Y incluso podemos decirle el número de códigos que vamos a leer. Le ponemos, por ejemplo, varios. Y podríamos decirle, oye, tienes que leer un código de 128, un código Data Matrix, o dos Data Matrix y uno de 128. Aquí es ajustar qué códigos vamos a leer. Detalles de la aplicación. Siguiente punto. Pues nada, decirle, oye, vamos a hacer una única foto. Le voy a dar yo el trigger desde forma externa o le voy a que se haga de forma interna, que esté en continuo, capturando todo el rato. Aquí hay varias opciones. Si tenemos un retraso, desde el momento en que le decimos, haz la foto. La exposición, pero si la hemos ajustado manualmente, pues ya la tenemos. Y varias opciones más para acabar de ajustar. Fectores de ganancia, el game. Que sería darle más brillo a imagen por software. Y ya lo tendríamos. Pasaríamos al siguiente punto, formatear datos. Aquí es por si queremos realizar algo de formateación de datos. Luego lo veremos. Pero en principio, la mayoría de aplicaciones no tendríamos que hacerle nada. Solo aquí aclarar que en secuencia de comandos tenemos un pequeño script. donde podemos hacer una pequeña programación para realizar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, que cuando el código sea correcto, pues que nos mande una señal para encender la luz, por ejemplo. Pero esto sería más simple y más fácil de hacerlo por entrar y salir. Pero también lo podemos hacer por código, por si queremos enviar los datos por internet. Siguiente punto, entrar y salidas. Pues entrar y salidas tenemos, como veis, las salidas creadas ya. Y le diríamos, oye, salida 1, 2 o 3. Pues queremos ver evento de usuario 1, error de validación, si ha leído o no. Es decir, lectura o no lectura. En la lectura sería salida 0, no lectura, salida 1. Muy fácil. Y entrar es igual, ¿vale? Si queremos indicarle cualquier de todas estas opciones, pues le decimos, oye, codificador, entrada 1. Aprender código, pues la entrada 2. ¿Vale? Seleccionar en este punto y ya está, ya lo tendríamos. Duración de los impulsos de un pitido, si queremos. Cuando la lectura sea correcta. Y finalmente comunicaciones, por si debemos comunicar por Ethernet, por Telnet, por Profinet, cualquier comunicación que queramos hacerle. Y el databank sea viable. Aquí las tenemos. Y finalmente guardar la configuración. Guardaríamos la configuración en el lector. Aceptamos. Y ya tenemos el lector configurado. Tan simple como esto. En 5 minutos podemos tener nuestra aplicación funcionando. ¿Qué queremos? Algo más. Pues, por ejemplo, validación de datos. Validar los datos por ISO, GS1, por una cadena coincidente. Pues podríamos seleccionar y, por ejemplo, ponerle la cadena que queramos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. ¿Qué más podemos hacer? Pues calidad de códigos. Pues podemos determinar la calidad del código según la norma ISO. AIM o SEMI. ¿Vale? De la matriz, del QR o del código de barras. Y nos daría la calidad del código. ¿Vale? Se instala de la letra A hasta la F. Aquí hay una gran variable de opciones que no entraremos más a fondo. ¿Vale? Estas serían las más básicas, más simples, más fáciles. Y para que os hagáis una idea de lo fácil que es programarlo. Finalmente, evidentemente, también se podrían enviar las imágenes y guardarlas. Guardar las lecturas leídas, las no leídas. Visualizar. ¿Qué más podemos visualizar? Pues un historial de resultados que nos irían saliendo leído o no leído. El historial de resultados de la calidad del código. Y podríamos enviar todos estos datos también si queremos a nuestro servidor. Bien, esto sería una aplicación funcionando. Como veis, está leyendo los data matrix de los potes y nos da 3,74 ppm. Estos son los píxeles por módulo. La calidad con la que estamos leyendo. Y como veis, nos dice test v4, test v5. Esto sería la información que hay en el código. En este caso, ya tendríamos códigos de números, 002. Esto sería el código que llevan inscritos en el paquete. Y son UPC-EAN. Y estamos leyendo con 291 ppm. Este sería un claro ejemplo de aplicación real. Y nada, espero que os haya gustado el webinar. Cualquier consulta me la escribís por el mail. Y espero veros en los próximos webinars. Hasta luego. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.